El proyecto sobre el que estoy trabajando se llama Green Tour, Economía Circular y Turismo Sostenible. ¿Qué hacemos? Pues investigar sobre cómo reducir el impacto ambiental del turismo en el Camino Levanigo, que es una de las rutas más populares de Cantabria. Para ello, en primer lugar, lo que estoy haciendo es realizar un inventario para conseguir todos los datos sobre los residuos generados en la hostelería o propiamente de los peregrinos. ¿Nunca os habéis parado a pensar el impacto que puede suponer realizar este tipo de caminos con pareja, familia o amigos? Pues es muy alto, porque conduce a grandes sobreexplotaciones de agua, generación de residuos y grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es importante tener conciencia y tomar buenas prácticas y compromisos ambientales con los propios peregrinos, pero también desde una perspectiva social y económica. Se están implementando, por tanto, metodologías y acciones que favorezcan la economía circular del turismo de nuestra región y para ello se van a implementar también herramientas de análisis del ciclo de vida y etiquetado, que lo que harán es mejorar nuestro turismo y hacerlo más sostenible. Gracias. 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 Gracias.